¿Cómo están? Estamos nuevamente aquí en Código Abierto. Mi nombre es Jorge Bocio y está con nosotros Ronald Barrientos, el jefe de la oficina de gobierno electrónico y también Carlos Guamán, que es director de DN Consultores. Carlos es un invitado habitual a nuestro programa. ¿Cómo están? Buenas noches, Jorge. Cerraba el bloque anterior, Ronald, comentando sobre lo que observé esta mañana en la presentación de la encuesta sobre la percepción de la corrupción. Y una de las conclusiones a las que llegaba Cecilia Blondet, que es la directora de Proética, era que la percepción no había cambiado mucho en los últimos 10 años. De hecho, había un cuadro en el cual mostraba que la percepción sobre la corrupción era mayor ahora que hace 10 años. Y ella lo que decía es que lo que pasa es que ahora somos más sensibles o estamos más informados. Un poco como lo que, llevándolo al símil con lo que ha estado señalando los últimos días los ingenieros del Instituto Geofísico. Dicen, antes teníamos igual cantidad de temblores. Tenemos la percepción de que hay más temblores, más sismos, porque estamos más informados. Estamos más informados. Y de hecho también con el tema de la corrupción, porque estamos más informados y la información fluye rápidamente. Entonces tenemos la percepción de que hay bastante corrupción. Y ahí es donde yo me preguntaba. ¿Cómo hacemos para que estas herramientas que impulsa el gobierno electrónico ayuden no solamente a que la gestión sea mejor, sino que además que el ciudadano confíe más en él? Sí, justamente, por ejemplo, cuando uno hace una transacción en lo clásico, siempre hay el acelerador, lo que llaman el aceiteador. Y este proceso tiene que ser reducido a nada con la firma y el certificado digital, que no van a necesitar ningún tipo de recomendación. Y esto nosotros lo estamos viendo en el servicio que hacemos, Constitución en Línea, Servicios de Constitución de Empresas en Línea. Allí tenemos... Eso ya existe. Eso ya existe. Estimamos una Constitución en tres días, 72 horas. Pero hay espacios en que el ciudadano tiene que caminar, tiene que ir a la entidad a SUNAT o a SUNAT a recabar una información o a recibir un sello. Entonces ese margen de tiempo tiene que ser sustituido con una firma y el certificado digital. Eso acorta. Porque si el ciudadano tiene que ir para acelerar su trámite, es una oportunidad de corrupción, digamos. Por supuesto, porque lo que siempre esperamos o no esperamos en una ventanilla es que se nos atienda rápidamente, pero siempre hay alguien que nos diga o que percibimos que hay que tratarlo de otra manera. Entonces eso permite al gobierno electrónico, a través de la firma digital, eso elimina. Porque ya es una transacción digital, una transacción de entidad a entidad, mucho más segura, rápida. Entonces ya no tendríamos servicios en línea que demanden días, sino sería una Constitución de Empresas en un par de horas, una hora en línea, rápidamente, el ciudadano desde su casa, desde su laptop, o desde su smartphone, ahora, ¿no? Tiene la idea del número electrónico. O desde una cabina de internet, finalmente. Finalmente, ¿no? Exacto. Y otra cosa que me preocupaba, y pongo en línea con el tema este del acceso a la información, y es, todas estas herramientas que hemos impulsado para la transparencia, ¿están ayudando a que el ciudadano confíe más en sus gobernantes, en quienes están a cargo de la gestión pública? Por supuesto. Por supuesto. Hay, por ejemplo, algunos alcaldes que transparentan sus procesos, ¿no? Hacen, desde los términos de referencia, la licitación, el proceso del proyecto, el entregable que tiene que estar en espejo con el término de referencia inicial. Entonces, es un proceso transparentado. Estos alcaldes tienen más ventaja de tener una gestión exitosa que aquellos alcaldes, por ejemplo, que no transparentan sus procesos, y entonces hay procesos de revocatoria o de insatisfacción de los ciudadanos ahí, ¿no? Entonces, ahí es una manera de medir también. Porque la información, de repente, antes no teníamos la percepción de que había revocatoria, pero ahora la información llega más, entonces obliga a las autoridades, a los alcaldes o a cualquier funcionario a transparentar sus procesos. ¿Y cuál es la idea, no es cierto, de lo electrónico? Claro, el Perú, bueno, en este tema tiene una ventaja en la región, porque se empezó mucho más antes el proceso de transparentación de las entidades a través del portal de transparencia. Entonces, podemos saber, el MEP tiene cifras extraordinarias que uno puede jugar ahí adentro, ¿no? Podemos saber un proyecto en cuanto de porcentaje de avance está. Entonces, hay bastante transparentación en el proceso, ¿no? Correcto. Sí, sobre la ley de promoción de la banda ancha, que es un tema que nos ha convocado en las últimas semanas aquí en el programa. Algunos aspectos que nos interesaría tratar ahora con usted. Lo primero es, uno de los aspectos más positivos que hemos identificado en la norma es una definición del punto de vista de política de Estado que banda ancha no es solamente conectividad, sino que la conectividad es la mitad del camino y la otra mitad corresponde al mundo de los contenidos. Por supuesto. Eso que para quienes estamos en la industria suena bastante obvio. Es una oportunidad, ¿no? Sí, a nivel de políticas públicas es bastante positivo que existe una definición muy explícita. Entonces, en ese sentido, la ley dispone que el mundo de la conectividad será como siempre liderado por el Ministerio de Autoportes y Comunicaciones y se dispone también que el mundo de los contenidos será liderado por ONGI. Sí. Así es. En ese sentido, ¿qué es lo que un ciudadano de a pie como visión en los próximos, digamos, tres o cinco años podría esperar recibir como un beneficio, digamos, para su bienestar en términos de gobierno electrónico y la generación de contenidos útiles que sean transportados sobre la banda ancha? ¿Qué podría esperar un ciudadano de a pie? Bueno, el ciudadano de a pie lo que tiene que esperar es qué espera el ciudadano de su estado, ¿no? Información, servicios en línea, ágiles, de calidad y rápidos. Y tanto también los funcionarios que necesitan herramientas cada vez más ágiles, más modernos para generar los servicios y la información que el ciudadano requiere, ¿no? En este tema de la promoción de la ley de banda ancha, es una oportunidad para todos, ¿no? Tanto para lo privado, que tienen que ayudarnos a generar los contenidos, tanto también para las entidades públicas. ¿Pero cuáles beneficia, por supuesto? Por supuesto, hay un estudio hecho que si un estado invierte en 10% en la infraestructura de banda ancha, entonces esto tiene una repercusión hasta un crecimiento de 1.3% en el PBI, ¿no? Correcto. Entonces... Es muy tangible el beneficio que puede haber. Por supuesto, es muy tangible, ¿no? Entonces, vamos a tener, de hecho, la fibra óptica y tenemos que... La red dorsal. Y tenemos que pensar ahora en la conectividad para el utilizador último, ¿no? Que está en las zonas rurales, en las zonas con difícil acceso, ¿no? Pensar en nuevas tecnologías para interconectar a ellos, ¿no? Es lo que queda. Ahora, también, bueno, a partir de ese estudio que hizo, este... Es una investigadora del Banco Mundial, que ha pedido Skiang, ¿no? Que es la cifra, digamos, más manejada. O sea, también se veía que este impacto de la infraestructura de banda ancha en los distintos países no iba a ser igual, sino que dependía de las capacidades, ¿no? Y en este caso hablamos de las capacidades humanas, de la capacidad que tienen las personas y las instituciones para aprovechar la tecnología. También tienen ustedes una estrategia sobre eso. Tiene... Este... La ley de banda ancha obliga a todos, ¿no? A las instituciones, a la academia, a los empresarios, a todo el mundo, a pensar en qué estrategias vamos a utilizar. Nosotros, bueno, tenemos la estrategia ya definida en líneas generales en la Agenda Digital 2.0. También lo hemos definido, estamos definiéndolo ahora en la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico, una estrategia nacional, y tanto también en una estrategia propia de la institución, que de hecho, con esta aprobación de la ley, tiene que cambiar, tenemos que cambiar de giro, ¿no? Correcto. Tenemos que cambiar, tenemos que cambiar de establecimiento, pasar de una casita de la virreina, ya tenemos que tener un personal altamente técnico, una infraestructura, claro, tiene que estar de peso con la balanza, ¿no? Y tener un espacio donde pensar, recibir a la gente, redefinir los proyectos y los planes de envergadura nacional. ¿Se crea una institución aparte? ¿Sigue siendo parte de la PCM? La propuesta que nosotros estamos impulsando es que pase a la presidencia de la República, o elevar a un nivel superior, de repente a un viceministerio o un ministerio, como el caso del caso exitoso de Colombia, ¿no? Que es un ministerio con un presupuesto enorme, con una política y lineamiento en general, es que todo lo cumplen. Y con una actividad bastante intensa. Claro, con una actividad bastante intensa, ¿no? Chile está sujeto a la presidencia de la República, Argentina tiene un modelo, entonces cada país es bien particular a su contexto. Chile ahora está en economía, ¿no? La presidencia. Es en la presidencia. Reporta la presidencia, sí. Reporta la presidencia. Entonces tiene... El factor vinculante es mucho más importante, ¿no? Porque hace que una política sea vinculante y de uso obligatorio. Entonces eso es lo importante de estar cerca de esas esferas, ¿no? Un par de consultas a propósito de lo que va a mencionar. Hace un momento citó el diseño de la estrategia que ONGI tiene ahora que trazar. Y la pregunta que tenemos es, y no puedo dejar de planteársela. La agenda digital que ha también citado fue publicada el año pasado, en julio. Así es. Durante la administración anterior. Entonces en Perú, ya sabemos, tenemos la costumbre no tan constructiva de nuevo gobierno y nuevas ideas. Borro en cuenta nueva. La pregunta, sí. La pregunta que nos interesaría plantearles es, si esa agenda digital, ¿podríamos considerarla vigente de cara a lo que ONGI tracen adelante desde la fecha? Por supuesto. Nosotros no hemos querido hacer borro en cuenta nueva. Ha sido producto de una discusión, de esfuerzo de la sociedad civil, de las entidades públicas, de lo privado. Entonces, hemos cogido, y nosotros consideramos que es un trabajo que se reconoce, y nosotros cuando asumimos la responsabilidad de la ONGI, hemos reconvocado a todos los actores de la agenda digital 2.0, y nos hemos preguntado nosotros mismos, y ahora cómo lo plasmamos, cómo lo ejecutamos esto, ¿no? Entonces nos hemos puesto metas e indicadores. Correcto. Una agenda, pues... Para poder medirlo. Claro, un proyecto más bonito, empastadito, coloreadito, pero no queríamos que sea así. Sino resultados. Entonces, ahora lo estamos llevando a la región, estamos discutiendo la agenda digital conjuntamente con los estudiantes, los servidores públicos, los industriales, todo el público que viene, ¿no? En los talleres que realizamos, ya hemos hecho en ocho regiones, y el retorno es bien sorprendente, ¿no? Porque son insumos para una próxima agenda de acá dos o tres años, ¿no? Eso tiene que ver con el presupuesto. Que es lo que la ley dispone. Sí, y eso es justamente lo que plantea la ley. Y quería invitarlos a conversar en el siguiente bloque, precisamente sobre aquello que... Ahora que, pensando que tenemos una ley aprobada, pensando que vamos a tener un reimpulso hacia el gobierno electrónico, que van a tener el espacio que merecen y que requiere, además, el Estado peruano y la sociedad, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el futuro? ¿Cuáles son los proyectos de corto plazo? ¿Cómo es que nos ponen... Un poco lo que decías tú, ¿cómo nos imaginamos ese futuro? Claro, y la decisión convertida en realidad. Exactamente. Entonces, regresamos en unos minutos para seguir esta interesante conversación. Muy bien, estamos de regreso en Código Abierto. Mi nombre es Jorge Bocio, estoy con Carlos Guamán, conocido de la casa, y con Ronald Barrientos, que es el presidente, el jefe de la oficina de... Pronto presidente. Jefe de la oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática. Ahora estamos hablando sobre qué es lo que podemos esperar en el futuro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué mensaje le damos al ciudadano? Pronto tendremos nuevos avances en Gobierno Electrónico. Así es. Entonces, tenemos la red dorsal, tenemos la banda ancha. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Agilizar el Estado. Yo pienso que rápidamente el Estado tiene que tener su data center, y en el data center generar la virtualización de los servicios, hacer que los ministerios cumplan su core business, ¿no? El Ministerio de Agricultura tendrá que ver lo que es agricultura, ¿no? Tendrá que preocuparse en su data center, en la escalabilidad de su software, hardware, su equipo de informática. Bueno, tener su equipo de informática, pero lo necesario para que haga funcionar esto, ¿no? Y será el data center nacional que le brinde los servicios virtuales, tanto en servidores, tanto en software, tanto en seguridad, ¿no? Entonces, eso sería uno de los servicios inmediatos, los ministerios cero papel, que tenemos que agilizar los procesos, la interconexión de las entidades públicas. ¿Cero papel en las administraciones públicas? Tenemos un proyecto piloto que estamos impulsando con Defensoría del Pueblo, que tiene que ver con la gestión documentaria y el cero papel en Defensoría, luego esto transportarlo a un ministerio pequeñito y tener el primer ministerio cero papel y en perspectiva tener el Estado Nacional con cero papel. Ministerio de Cultura o la mujer pequeñito, ¿no? O MIRIS que está estructurándose, entonces ahí puede calzar perfectamente bien, ¿no? Y lo otro son generar bibliotecas virtuales, ¿no? Interconectar lo que es el tema de educación, interconectar los hospitales para balancear los pacientes, ¿no? Porque hay algunos hospitales donde... El servicio no es el ideal. Claro, lo ideal, tanto con los medicamentos, tanto también con el servicio del personal. Tener información integrada sobre la gestión de, por ejemplo, de los hospitales te permite... Y las historias clínicas, ¿no? La historia clínica electrónica única, claro, exacto. Yo puedo venir de Madre de Dios y medicarme acá en Lima sin necesidad de transportar todo mi paquete de historial médico, sino ya... Justamente diciendo eso, ¿no? Un par de consultas tomando la aposta, Jorge, porque al final lo importante, muchas veces este tipo de discusiones de política se quedan en la visión o en la discusión conceptual, pero al final lo que al ciudadano le interesa es de qué manera mejora su bienestar. Entonces, llevándolo a las instituciones reales, ¿no? Bueno, el Estado peruano es bastante voluminoso en una estructura de instituciones y presumimos que el ONGI, de manera realista, se trazará para los próximos años, como parte del plan estratégico que la ley dispone que debe trazarse, una priorización. Así es. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un familiar que es jubilado y debe atenderse por motivo de salud y por alguna razón de la vida no tiene acceso a un servicio privado y debe ir a salud. Hoy día ocurre que puede ir uno, dos, tres o cuatro días para que le den una cita y luego esa cita sea dentro de dos meses, con el consecuente impacto en el bienestar. Ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿hay alguna aplicación del gobierno electrónico pensada o que podría pensarse para ayudar al ciudadano de a piel? Estamos apuntando ahora por dos aplicaciones, ¿no? Uno, utilizando los celulares, porque en el Perú tenemos 31 millones de celulares. ¿Quién no tiene celular ahora? Correcto. Casi todos. Una herramienta muy buena para... Entonces, es enviarle mensajes a texto a las personas que se van a medicarse para que tomen su medicamento en tiempo y en hora, a las madres de familia que tienen que visitar a sus centros de chequeo para su chequeo cotidiano, normal. Y para las citas medicales, tanto con el salud o con las entidades que ven este rubro, hacerles servicios en línea, ¿no? Servicios en línea simples, porque el ciudadano tiene que ponerse a pensar en mil cosas, sino una especie de formulario que pueda tener acceso a una cita y que el médico le puede comunicar, sea mediante un correo electrónico o sea con un mensaje de texto a su celular, ¿no? Entonces, son soluciones que ya lo hemos llevado adelante con Minsa, un proyecto piloto mediante envío de textos. Entonces, eso ya funciona. Muevete Perú, creo que se llama. Muevete Perú, entonces, donde decíamos la alimentación, la actividad física que tiene que llevar. Entonces, es un pequeño proyecto piloto que se hizo. Ahora falta explotar el retorno de ese proyecto piloto, ¿no? Entonces, sí, está pensado para esto. Comento que está, ahora, hoy al mediodía, estuve en una charla en el Instituto de Estudios Peruanos donde un experto, este, bueno, él venía de Lacia, me he olvidado el nombre, pero es... Salud móvil fue el tema. Sí, hablaba precisamente sobre el uso de los teléfonos móviles en la salud. Y no solamente con un poco el tema de alerta, el tema de recordatorio, el tema también para recoger información. O sea, digamos que hay un conjunto de, y creo que hay un conjunto de herramientas que se pueden utilizar y que, claro, utilizar el móvil, que es lo que la gente... Lo que todos tienen. Lo que tienen que ver. Es muy inclusivo el uso del móvil. Exacto. La mayor parte de la gente... Y usar texto, ¿no? Porque no es un tema de un... De smartphone. Un smartphone que nadie tiene, sino más bien un texto que es más accesible, ¿no? Sobre eso, un par de consultitas rápidas. Uno, ¿cómo va a funcionar la articulación? ¿Cómo funciona, ya desde ya, la articulación entre UNGEI y todas las instituciones del Estado, como el MINSA, por ejemplo, o el Salud, o Justicia, o qué más hay, Educación, etcétera, para que estos proyectos se conviertan en realidad? La UNGEI es el sistema rector en el Sistema Nacional de Informática, y en el Sistema Nacional de Informática están todos los ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, entonces, toda la parte informática de los ministerios. Entonces, eso nosotros estamos empezando que se cumpla, ¿no? Entonces, estamos de manera vinculante. Para empezar, estamos invitando a las reuniones a los responsables de informática, de TI, de todas las entidades públicas, nos reunimos una vez por mes, tenemos cinco ejes de trabajo que van desde data center, inclusión digital, que también vemos el tema de seguridad, entonces, no es reunirlos para dar un discurso unidireccional, sino es ponerles a trabajar también, ¿no? Entonces, como lo que hicieron la agenda digital, entonces, nos trazamos objetivos y empezamos a trabajar. Entonces, estamos empezando a articular, más después ya iremos ya con un poquito más de fuerza a sacar lineamientos, líneas políticas, y que tiene que cumplirse de manera vinculante. Luego atacaremos, evidentemente, el tema presupuestal. Pero tienes también algunas organizaciones que están como que muy avanzadas, ¿no? Es una aduana, ¿no? Claro, por supuesto. Y hay otras, como se los municipios, que están muy, digamos, en nivel muy básico, ¿no? Entonces, me imagino que debe ser también complicado manejar el trabajo en equipo. Bien complicado, porque cada institución pública es como un feudo, ¿no? Y entrar ahí adentro, entonces, tiene que ser amigos. ¿Cómo va a funcionar la articulación? Entonces, de ahí la necesidad de que la ONG, o el orquestador, en este caso, que es la ONG, puede ser otra institución, de repente la Sociedad de la Información, una secretaría, no sé, tiene que tener un nivel político capaz de alinear a estas instituciones, ¿no? Porque ahora vamos como ONG, entonces, muchos desarrollan, por supuesto, SUNAT. SUNAT tiene sus servicios en línea desarrollados que han tenido ya bastante tiempo en este camino. O RENIEC también. Entonces, de hecho, es su negocio, es su producto de ellos. Entonces, tú no lo puedes obligar a decir, oye, mira, vamos por este lado. Porque ellos ya tienen una dinámica de trabajo, una política de trabajo. Entonces, es un poco complicado. Pero esto tenemos que alinearnos porque el fin del gobierno electrónico, aparte de estar interconectados, es el ciudadano. Tenemos que hacer trabajo, generar servicio, generar producto o generar información hacia el ciudadano. Correcto. Es el objetivo. Una cosa chiquita, nada más. Para que todo esto ocurra, insistiendo en el concepto de televisión debe convertirse en realidad, hace falta que el Estado se ponga la mano al bolsillo. El presupuesto. Todo esto, esas funciones que el OGI está asumiendo, requerirá seguramente una expansión de su infraestructura operativa, recursos humanos, etc. Exacto. Sí. Entonces, el Perú y acá los gestionarios o la visión que tenemos que tener nosotros como Estado interconectado, tenemos que pensar en una entidad fuerte, pero también hay que darle los recursos. No podemos pensar o pedirle esfuerzos o frutos a una entidad que tiene menos de 3 millones de soles anuales como gasto operativo y compararnos con Colombia, que es un ministerio que tiene 4 mil millones de dólares como gasto operativo. Entonces, tenemos que ir por ese lado. Tenemos que obligar o sensibilizar a nuestros gestionarios de que las cosas tienen que tomarse en serio en el tema de TI y gobierno electrónico. Por supuesto. Bueno, los primeros pasos parece que se están dando. Parece que hay una mayor atención hacia algo más que solamente tender infraestructura y darle precisamente mayor eficiencia al sector público. Va a ayudar no solamente a que los ciudadanos tengamos un mejor servicio, sino que también en términos de la expansión de los servicios de Internet y de transmisión de datos, también el Estado es un gran proveedor de aplicaciones y de contenido y entonces va a ser un gran promotor del desarrollo de Internet. Así es. Tenemos, como les había comunicado en el próximo bloque, a Maribel Muerdas, que es abogada de la Gerencia Registral de la SUNARP y con ella conversaremos precisamente sobre estas iniciativas, en este caso de la SUNARP, de aplicaciones y contenidos para Internet. Agradecemos a Ronald y a Carlos su presencia en nuestro programa y bueno, están bienvenidos nuevamente a este su casa. Jorge, gracias a ti. Gracias a Ronald. Gracias a Carlos.